Hola, ¿cómo están? Este saco o esta chaqueta tan linda me la regaló mi madre. Es una chaqueta italiana de terciopelo. Gracias mamá, tengo mucho aprecio por este saquito lindo. En pocos días estaré con mi madre, en Lima, en su casa de Miraflores. Me hace muchísima ilusión verla. No la veo hace cinco meses, más o menos. Mamá tiene ya 83 años, pero está despierta, lúcida, risueña, siempre haciendo bromas, siempre dando afecto y ternura. Sin embargo, en vísperas de reunirme con ella nuevamente, siempre tengo un poquito de miedo. Y ustedes dirán, ¿miedo? ¿Pero por qué? Yo adoro a mi madre, la amo profundamente. Pero me da un poquito de miedo porque a veces hacen comentarios u observaciones que me dejan descolocado, mal parado. O sea, no son cosas que me dice directamente a mí, aunque algunas me las dice también. Generalmente lo primero que hace es reprocharme que estoy gordo. Estás gordísimo, estás gordísimo, tienes que bajar de peso, qué barbaridad. ¿Cómo es posible? Bueno, yo me río, ¿qué voy a decirle? Es verdad, estoy gordo. Sí, sería genial bajar de peso. A mi edad y con mi vida sedentaria no es tan fácil, ¿no? No conviene crisparse o sentirse ofendido, porque mamá dice estas cosas desde el cariño. Pero las cosas que más miedo me dan son las que no me dice a mí, sino las que le dice a Silvia, a mi esposa. Después nos reímos mucho. Cuando yo no estoy, vamos a suponer que me fui al baño o estoy en otra cosa, y me alejo de mamá y de Silvia, y ellas quedan a solas, entonces mamá ataca a mi esposa. Suele preguntarle, dime hijita, pero dime la verdad, ¿Jaime te cumple? ¿Jaime te está cumpliendo? Por supuesto la pregunta alude a nuestra vida erótica. Ni siquiera a nuestra vida sentimental o afectuosa, sino a nuestra vida erótica. Silvia, que es una genia, bueno, se ríe y por supuesto le dice, claro señora, como no, Jaime me cumple mucho, me cumple siempre, es muy cumplido, es muy rendidor, ninguna queja por mi parte, estamos felices, no se preocupe. Pero esa es una clásica de mi madre, dime hijita, Jaime te está cumpliendo, pero dime la verdad. A continuación mi madre le dice a Silvia, tienes que adelgazarlo, tienes que conseguir que Jaime baje 10 o 15 kilos, está gordísimo, es una falta de respeto a su público, no puede salir así tan inflado como un globo en la televisión. Para mamá esto de estar gordo es un asunto de capital importancia, y eso que ella es muy religiosa, pero mi gordura, mi sobrepeso le afectan tremendamente. Ella por supuesto está siempre regia, delgadita, divina, no tiene 3 gramos de grasa, y yo tengo todos los que ella no tiene. Entonces Silvia generalmente le dice, bueno señora, es que eso no es tan fácil, porque comprende usted que Jaime, en fin, es un hombre muy independiente, yo no le puedo decir que haga dietas, o que se ponga inyecciones para bajar de peso, o que contrate a una nutricionista, o a un personal trainer, porque Jaime, en fin, es muy libre, es muy independiente, y yo prefiero no meterme en su vida, y no aconsejarle nada que toca tan directamente su libertad. Entonces mi madre frustrada, porque no encuentra complicidad en Silvia para conspirar y hacerme bajar de peso, le dice, bueno, mira, te voy a decir algo, si Jaime no hace ejercicio, si Jaime no deja de comer tantos chocolates, si no se propone en serio bajar de peso, entonces tú dile que no va a nacer el amor. Aunque él te pida, aunque él te ruegue, aunque se ponga de rodillas, tú le dices, no, no mi amor, estás muy gordo, y si no bajas de peso, yo no te doy mi cosita. Y esto es el lenguaje de mi madre. Silvia se muere de risa, por supuesto, ¿no? Y yo también, cuando Silvia me cuenta todas estas cosas, pero estas cosas mamá no se las dice a Silvia conmigo al lado, aprovecha que yo no estoy, y ahí la ataca. Y Silvia se muere de risa y le dice, bueno, señora, quizás sería muy extremo, ¿no?, castigar a Jaime de esa manera, pobrecito, no se lo merece, vamos a darle tiempo, de repente, poco a poco, baja de peso. Además, Silvia le dice a mamá, comprende usted que Jaime está gordito porque toma pastillas, es bipolar. Ahí mamá casi que se enfurece y pierde sus delicadísimas buenas maneras y le dice, Jaime no es bipolar, hijita, estás muy equivocada, estás engañada, y él también está engañado. Le han hecho creer que es bipolar. Él no es bipolar. Él es un hombre sano, hecho y derecho, con valores morales, el más viril de todos mis hijos, y somos ocho hermanos, no es bipolar. Bueno, señora, le dice Silvia, pero Jaime fue donde el doctor Fernández, el doctor Fernández le hizo examen. ¿Qué doctor Fernández, hijita? El doctor Fernández le quiere sacar plata a mi hijo. Mi hijo es un tonto, todo el mundo le saca plata, todo el mundo lo estafa, compra departamentos que no le entregan, hace inversiones y luego no le pagan su plata, es un tonto. Todos se aprovechan de él. Tiene que dejar de tomar las pastillas, no es bipolar. Si las deja, si sale a correr temprano, a las seis y media, siete de la mañana, si va a misa, se ordena, se ordena y baja de peso, y baja de peso y empieza a pensar bien, mi hijo. Bueno, Silvia le dice, Silvia es muy conciliadora, por supuesto, voy a hablar con él, pero lo veo difícil, señora, porque Jaime se siente bien, se siente a gusto, duerme bien, está contento, las pastillas le funcionan. Entonces, si le funcionan y se siente bien, y no tiene crisis depresivas, ni estallidos maníacos, entonces, quizá, así está bien y lo dejamos con sus tres pastillitas todas las noches. Balcote, Ceroquel y Remerón. No, que las deje de tomar. Tíralas, tíralas al water, tíralas a la basura, escóndele las pastillas, si no, y que las deje de tomar. Y ya verás que si deja de tomar las pastillas, entonces baja de peso, y si baja de peso, entonces te va a cumplir más. Pero si no, tú le dices, no te doy mi cosita, y entonces él va a tener que obligarse a bajar de peso y a dejar las pastillas. Por último, claro, mamá le dice, está rezando, y Silvia, que es una genia, le dice, bueno, sí, como no, Jaime, bueno, no es tan religioso como usted, señora, pero a veces sí reza por su hermana que falleció, por su padre, en fin, Jaime ha aprendido mucho la fe religiosa de usted, y admira mucho la fe religiosa de usted, y eso es verdad. Así que vamos a ver, en pocos días estaré en Lima, y les iré contando. Me hace ilusión incluso grabar dos o tres mensajitos desde casa de mi madre, desde el jardín de casa de mi madre, que es muy lindo, y contarles cómo fue el encuentro y qué le dijo mi madre a Silvia, si me encontró escandalosamente gordo, si insiste en que debo dejar las pastillas para la bipolaridad, y si le preguntó, en ese tono conspirativo de secreto que está en suyo, Jaime, mi hijito, ¿te está cumpliendo? Seguimos. Gracias. 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 Gracias.